Buenas noches. Somos 17. ¡Vamos! Ya dirá lista. ¡Vamos! 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 Canto frente a ti, el mundo va a salir Por mi vida, por mi vida, por mi vida, por mi vida Y aunque haya en mi vida, no haya en mi vida No voy a hacer que en la vida, no voy a hacer que en la vida Presidíte el sol Sé que es mi amor, toda una vida La fuerza de la salvación, gritando a nuestro rebelión Desafiando yo, desesperando yo Voy a demostrar que en tu...